¡Ey! ¡Hola peña! ¿Qué tal estáis? A petición popular os traigo un vídeo muy especial Ya sé que llevaba mucho tiempo sin traerlo Pero nunca es tarde y ese es mi Draw My Life Y aquí dibujo un gatito porque la verdad que tenía muchas ganas de dibujarlo Y sin gatitos pues esto no puede comenzar En condiciones. Así que vamos a lo que vamos ¿Dónde empieza esto? Pues empieza en una pelota gigantesca Muy grande de dimensiones abismales Que se llama Tierra. Hace millones de años ya sabéis Que habían pues unos camellos muy grandes Llamados Deep Tordodocus. Bueno si esto parece un camello Y aquí está su primo el Tianosaurio Rex Que la verdad que también jugaba con él a las canicas De vez en cuando. Aquí también saluda. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Hola peña! Bueno vamos a lo que vamos. ¿Dónde empieza mi historia? Empieza un 15 de febrero del 87 Que es el día donde yo nací en una ciudad preciosa Llamada Barcelona. La verdad que Pise La ciudad que Pise nunca va a superar esta ciudad Porque aparte de ser inmigrante natal Es la que más me gusta. Pero años antes Llegó al puerto de Barcelona un barco de marina mercante Que viajaba por todo el mundo Y tuvo que quedarse en el puerto de Barcelona durante meses Debido a una avería muy grande del motor Todos y cada uno de esos tripulantes Tenían que ir abandonando el barco desde los marineros Hasta el capitán. Y el capitán de barco Se quedó esperando hasta que se fuese toda La tripulación. Y le gustó tanto La ciudad que se quedó una temporada Le encantó la comida, la gente, los bailes El buen rollo, el buen ambiente general que tiene España Y aquí pues vemos como Pasando los años viendo que se ponía mucho el gorro De capitán pues se quedó calvo Y conocí a una catalana muy hermosa, muy bella Hicieron bailes Akira, se casaron Y efectivamente pues tuvieron a los años un hijo Ese niño como os imagináis soy yo Aquí estoy con el chupetito Y me llamaron Lutfi. Un hombre rarísimo Porque es de Siria, porque ya que mi padre es sirio Pudieron haberme llamado Paco, Pedro, Frank Topacio, Federico, Microlondas, Neumático Pero no. Me llamaron Lutfi La verdad que estoy muy contento con mi nombre Pero sí que por una parte sí que es bastante confuso Porque la tecla F se confunde bastante Y por eso me llamaba mucha gente Luffy También de Luffy pues también me dicen Lu Y por eso la mayoría de vosotros me conocéis como Lu Solo que en vez de darle a la U Me pongo un H para que tenga ese acento más pronunciado Estuve seis años viviendo en Barcelona Hasta que después nos mudamos a Málaga Por motivos de trabajo de mi padre De capitán de barco Pasó a ser inspector marítimo Y a mí el cambio de aire es la verdad que no me vivieron Ni muy bien ni muy mal De hecho cuando eres un crío Ni te enteras de cuando te vas a un sitio u otro Eso sí, sí que me acuerdo de que los chavales de allí Sí que se metían contigo Siempre, no sé Se juzgaban acorde a tu acento y demás Y me decían que tenía un acento de pijo De hecho lo sigo teniendo Y cuando tengo que cambiar el acento Pues lo cambio Es un delito el andaluz Así que se puede hacer perfectamente AVE La verdad que nunca solía estar triste Eso sí La típica época en la que se te metían contigo Pues no podía faltar Y se metían conmigo Sobre todo por mis tamaños desproporcionados de orejas Cuando era pequeño y estaba pegando el estirón La verdad que tenía unas orejas que parecía a Dumbo Y de hecho me decían Eres Dumbo, tal y cual Y yo pues claro, como no No estaba tampoco muy contento que digamos al respecto Eso sí, cuando pegué el estirón Queció todo absolutamente hasta el pito Salvo las orejas Era una cosa extrañísima Y ahora por supuesto no me dicen Dumbo ni de broma Me dicen que tengo la nariz muy grande La verdad que recuerdas de mi infancia Tengo muchos y muy buenos Sobre todo en cuanto a deporte se refiere Porque hice de todo Hice básquet, hice fútbol Me lo pasaba en grande Siempre estaba en el recuerdo jugando Al fútbol, al baloncesto Y también a yo-yo, lo que sea Y tampoco me quedaba quieto Me gustaba probar deportes Así que he jugado hasta voleibol Eso sí, arte marciales también Por ejemplo estuve en Carte durante unos años Hasta conseguir el cinturón marrón Pero lo dejé porque me aburrí Siempre era un chaval que se cansaba de las cosas rápido Hasta que vi un arte marcial llamado Capoeira Que me enamoró muchísimo Y estuve cuatro años Hasta hace un par de años practicándola De todos los deportes que he hecho Es para mí el que más experiencia me ha dado No solamente a nivel deportivo Sino también en amistad También en conocimiento En entretenimiento En un montón de cosas Y el mejor profesor que he tenido en toda mi vida Incluso de educación Ha sido en Capoeira En cuanto a estudios en mi infancia Siempre he sido buen estudiante Me gustaba sacar buenas notas Competí con mis compañeros A ver que sacaba la mejor nota Y yo muchas veces ganaba Y eso pues me ponía muy feliz Tengo también muy buenos recuerdos De que en esos mismos años Me pasaba horas y horas viendo la tele De hecho estaba esperando siempre Que ya sea las siete de tarde Para ver Dragon Ball Mi dibujo animado favorito de toda mi vida Que lo veía siempre con un sándwich de nocilla Oh, es mi merienda preferida Junto con un colacao ¡Wow! Buenísimo ¡Qué recuerdos! Por supuesto no se puede olvidar tampoco La mención especial a los videojuegos De hecho siempre desde pequeño Desde que tenía seis años Empecé a jugar a la Master System Y me pasaba también horas Siempre y cuando terminase los estudios La verdad que he jugado a otro tipo de juegos Pero el juego que más me ha marcado en toda mi vida Es Quidditch Arena Estuve más de diez años jugando E incluso conocí a un montonazo de gente Tanto en internet como en concentraciones Como por ejemplo la Campus Party Que donde había más de tres mil personas Gracias a este juego La verdad que si no fuese por él No me habría marcado Un antes y un después En mi experiencia en los videojuegos Y desde este juego Nada más que juego únicamente A juegos multijugador Volviendo a mi infancia Al terminar los años del colegio Me pasé al instituto Y la verdad que mi adolescencia No fue tampoco muy mal Si que me estaba muy contento Porque hice muy buenos amigos Tengo mi mejor amigo Que se llama Aitor Que bueno Le conocí a finales de años de colegio Pero sobre todo La época dorada nuestra En la que compartimos un montón de cosas Y hacemos lo mismo de deportes Era en el instituto Pero yo no cambié realmente Hasta llegar a bachiller Si que digamos Que fue la peor época de mi vida Me cambié de instituto Porque no tenía más remedio Que irme a un sitio Donde si quedaba en bachiller Y no únicamente la ESO Y si que empecé a sacar Más notas por el ambiente Y por los amigos nuevos Que me eché Sin motivo en concreto Empecé a ver la vida Pues con un sentido Completamente diferente A la habitual Con ningún tipo de optimismo Y pensando en que Cualquier cosa que estudiase No tenía ningún sentido Yo quería jugar a la consola Escuchar música Descansar Hacer como que estudiaba Pero en realidad No hacía absolutamente nada Eran unos años muy rebeldes En cuanto al deporte Por ejemplo Pasé de todo tipo de deporte Medialmente sano Y me dediqué Única y exclusivamente A un deporte llamado parkour Muchos lo conoceréis Llegando a saltar 5 metros de altura Y me llegué a hacer tanto daño A la muñeca Que se me puso súper hinchada Y desde ese momento Ya dejé de hacer parkour Repetí el curso Y me di cuenta De que todo lo que estaba haciendo No estaba para nada bien Así que decidí yo mismo Cambiar de aires Y regresé Al instituto Donde yo estaba dando la ESO Porque desde ese momento Ya se podía realizar Bachillerato en él Y a pesar de que había gente Más pequeña que yo Yo estaba súper contento Por volver a tener motivación Eso sí Cada vez que veía números La verdad que no me sentaba nada bien Porque lo asociaba Con mi mala experiencia En el otro instituto Aunque lo superaba Lo mío eran los idiomas Desde que tenía 8 años Estuve recibiendo clases de inglés En una academia Y pocos años después En el mismo sitio La persona me dijo Que si yo quería trabajar con ella Así que yo decidí que sí Y durante 2 años Estuve de profesor auxiliar En la academia de inglés Me saqué títulos de inglés Y desde hace 4 años Ya estoy dándole clases particulares A niños A sus casas Y la verdad que bueno Tampoco que Creo que se me dé tampoco muy mal Los chavales están muy contentos Están aprendiendo inglés Y yo también estoy contentísimo Porque estoy siendo yo mismo Y estoy enseñando Jamás me imaginé Que pudiese enseñar nada a nadie Y paralelamente a esto Yo también pensaba Que podía hacer Cuando fuese mayor Supuestamente Porque Habían cosas que sí que me llamaban la atención Y es que siempre he sentido Gran debilidad por los anuncios Anuncios creativos Y diferentes De grandes marcas Así que empecé a investigar yo solo De manera autodidacta Siempre he sido muy autodidacta Nociones de marketing La teoría del color Mil historias Relacionadas con el diseño Con la animación Que me encantaban Y lo hacía como hobby Paralelamente a los estudios De la ESO Y de bachillerato Y durante horas Probando, probando Intentando hacer cosas mejores Desde internet Indagando por Bueno, esta página, ¿no? Esta página es diferente Esta es para desconectar Indagando por aplicaciones De ediciones de vídeo De postproducción Y de animación Pues poquito a poco Iba aprendiendo cosas Y yo como no soy muy amigo De hacer tutoriales Ni de verlos Si que me dedicaba Horas y horas Hasta que me dediqué días Entonces yo pensé Bueno, si esto es una de las cosas Que realmente me gusta ¿Por qué no puedo estudiar yo esto? Yo desde pequeño Siempre quería ser piloto de avión Pero digo ¿En serio quiero ser piloto Cuando he dejado las matemáticas? También la alternativa Era ser ingeniero De corte de comunicaciones O bombero incluso No sé También ser un osito de peluche No sabía que ser al final Así que al final decidí Oye, si realmente lo que me gusta Es el marketing La publicidad Diseño, la animación Y la edición de vídeo ¿Por qué no estudiar Publicidad y relaciones públicas? Así que al final Me metí a la universidad Y en cuatro años Ya fui licenciado Hace dos años terminé la carrera Y estoy contentísimo de ella Y conseguí un trabajo de becario En una de las mejores agencias De publicidad de Málaga Y sigo haciendo lo mismo De manera autodidacta También aparte de esto Decir que soy una persona Muy despistada Desde siempre me ha pasado Hasta tal punto Tener una manzana en mi mano Y preguntarle a mi madre Donde estaba la manzana Que le había pedido O que por ejemplo Se me activase mi cerebro reptiliano Mientras estoy pensando en otras cosas Y me iba perfectamente a la cocina A mear en la basura O sea una cosa súper extraña Que nada más que parecía Que me pasaba a mi Mis despistes son algo Contra los que tengo que batallar Constantemente a diario Y para evitarlos Lo que siempre suelo hacer Es organizarme lo máximo posible Y por supuesto Escuchar música Escucho música de todo tipo Uno de mis grupos favoritos Es Fénix La verdad que desde que lo escuché Por primera vez Supe que me iba a encantar Y también me encantan otros grupos Como Mago de Oz Coldplay Y un montón más La verdad que para música Nunca cierro puertas En cuanto a amores Bueno Alguna que otra aventurita Si que he tenido Pero las dos relaciones Más largas que he tenido Fue en el 2003 Estuve casi dos años Con una chica Que tenía un carácter muy especial Era un poquito extraña Que me lo hacía pasar también Un poquito mal Y en el 2006 Conocí a una chica muy guapa Muy alta Preciosa Con la que estoy teniendo Una relación hasta ahora Que se llama Marina Ma Ya la conocéis mucha gente Bueno no sabéis su cara todavía Aquí está su cara Ahí la muestro Y es súper bonita la relación Llevamos casi siete años Y es una pasada En cuanto a hobbies añadidos Que quiero mostraros Por ejemplo Ya sabéis que los videojuegos Me encantan Me chifla Me compré una 360 en el 2007 Y en el 2008 Me compré el Mac Pro Mi primer ordenador de Apple La verdad que yo soy Un auténtico fanático de Apple Me costó el ordenador Unos tres mil dólares Unos tres mil euros Y también tengo un portátil Apple Un MacBook Un iPhone Un iPad Y yo me compraría hasta el coche Si es que lo sacan O sea que soy un fanático de Apple Al cien por cien Y por qué me compré un ordenador Apple Más que nada por la edición Y montaje de video Porque siempre se conocía Como que tenía mayor estabilidad A la hora de trabajar Con elementos bastante pesados Como puede ser un video Aunque bueno Eso actualmente No es que sea muy necesario Pero me encanta Apple Es mi empresa favorita Yo seguía dándole caña al video Hasta que en el 2011 Me compré una capturadora Llamada Blackmagic Intensity Pro Y esto lo que me hizo Fue pues practicar Junto con un micrófono Y hacer montajes de video Por ejemplo Con un Xbox 360 Pero jamás se me ocurrió subir nada a YouTube Mi objetivo era sobre todo Aprender a vocalizar mejor Y quitarme un poco de miedo De hablar del público Y eso sobre todo Lo he conseguido gracias a YouTube Una plataforma que jamás me imaginé Que tanta gente utilizase Y mucho menos que me siguiese Yo cuando empecé Simplemente pensaba Oye si hay gente que hace Más o menos una cosa que a mi me gusta Y que yo puedo aplicarlo Con mis efectos Y edición Y diseño de video Pues por qué no lo puedo intentar Así que yo me creé En el canal HLU Empecé con Rayman Con Guess Award GTA Trollin Me he metido de todo E ir conociendo a gente E ir creciendo Gracias a vosotros A vuestro interés A vuestros comentarios Absolutamente todo Y eso me ha hecho muy feliz Y yo para terminar Os dejo esta cita que me encanta Es una cita en la que Prácticamente se resume En que seáis felices Y que disfrutéis Y eso es lo que yo Prácticamente quiero traeros a diario En este canal En mi canal personal Que también es vuestro No se puede ser feliz Si no le pones ganas a la vida Así que mientras estemos aquí Bailemos baby Yeah Y nada más Aquí pongo mi Pedro Pica Piedra Que me encanta dibujarlo Y él te dice que le des a me gusta Si te ha gustado este video Que dejes un comentario Que por supuesto Lo compartas a toda tu gente Por si a alguien le gusta Y para pasar un buen rato Ay se me envió una cosita Se me ha olvidado Ay que carita más bonita Os traigo un bonus clip Chao 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 Fuegos artificiales Resulta que hace tiempo Yo hoy me hice un Draw My Life Versión japonesa Como deberes de mis clases particulares De japonés Así que si queréis verlo Ya sabéis que Tenéis el enlace en la descripción Que os he subido ese video Pequeñito O bien pinchando aquí Seguro que si lo veis Conoceréis un poquito más de mi vida Que hay cositas que en este video No he contado Y te doy las gracias Por ver este video Que te quiero mucho Un besito ahí en la frente Y que morritos más guapo Y nada más Ya sabes que estás aquí En este canal Para ser feliz Y yo soy Lu Y que pasa Que nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Chao 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 chao